bueno más tabulaciones comparativa de precios tenemos que hacer un documento voy a centrar esto pero esto nada más el resto no de dos obras tenemos la empresa y la empresa b 1 como era un movimiento de tierras movimiento de tierras cimentación estructura albañilería se me ha olvidado antes pintura bueno eso 5 no hace falta o puedo meter las tabulaciones al principio después puedo seleccionar este decirle vamos a ver yo quiero una tabulación en 8 por ejemplo no en 9 a la derecha para una empresa y la otra por ejemplo en 13 esto sí que lo hace ya el arquitecto 13 aquí para que queden pegados los números esto lo suele hacer el arquitecto entonces pongo movimiento de tierras pues una empresa tiene 10.000 euros y la otra 8.000 la he liado por qué por qué por qué no he puesto el rellenito aquí si vamos a hacer algo vamos a hacerlo bien cómo le pongo el rellenito pues le digo a la tabulación de 9 le pones un rellenito vale y el que la pone cimentación 20.000 leros y el otro 30.000 estructura hay hay el que esto por qué comparando ahí está comparando lo sé los los presupuestos la otra estructura 40.000 no te pases y la otra 35.000 que tiene esto de ventaja pues que no tienes que estar con el espacio que he visto gente con el espacio y no te queda bien no te queda bien por mucho que quieras no te queda bien que ser elegante y no cuesta nada formato tabulaciones pintura 20.000 le voy dando al tabulador y ya está y no quedaría más bonito en una tabla pues a lo mejor tú que dices una tabla pero ya no es lo mismo lo que a mí no me gustaba era poner el mismo tipo de letra que todo el mundo porque en algo te tienes que distinguir entonces a lo mejor ves cuatro presupuestos iguales parecidos en precio y aunque no te lo creas hay gente que decide por el detalle más el detalle más nimis esta está feísimo pero mi jefe no pensaba igual que yo decía Tiny Roman y yo si yo voy a ponerle otro Tiny Roman si yo voy a ponerle otro vale mira cambia en es parecida pero no es igual no sé me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta